Hola, 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 ¿qué tal mi gente de Enfoque Cultural Masaya? Bueno, por aquí estamos todavía bastante afectaditos de salud, bastante, bastante todavía mal de la garganta, pero aquí estamos echándole ganas. Bueno, y este pasado jueves 25 de octubre se celebró en distintos puntos de Monimbó la tradicional vela del candil. Es una tradición que en diferentes hogares celebrarán esta vela, como lo es el caso de una familia que vive allí en el barrio de Monimbó. Exactamente, del colegio Padre Emilio Botari, una cuadra norte, 10 varas, hasta ahí celebraron toda la familia, celebraron la tradicional vela del candil. Ahí estuvieron todos reunidos, desde el más pequeño hasta el más grande. También esa familia nos recibió, nos recibió con una deliciosa masa de cazuela que estaba por cierto muy riquísima, acompañado de un saboroso tibio. Y otra familia que se sumó a esta celebración de la vela del candil fue la familia Centeno, donde vivía nuestro gran amigo y folclorista, don Carlito Centeno. Y del comandito de Monimbó, media cuadra al oeste, se celebró a lo grande, la tradicional vela del candil, donde todos celebraron y bailaron al ritmo de los zones de toros. Y acompañado de la piaña de nuestro santo patrono San Jerónimo Doctor, que salió del reparto Oscar Pérez, para recorrer las principales calles de ese barrio tan querido y tan popular, como lo es el barrio de Monimbó. Así que Foque Cultural Masaya, los saludos a todos, los saludos, saludos especiales, que vivan Masaya, que vivan nuestras fiestas patronales y como siempre nosotros, apoyando todo lo que es nuestro folclor, toda nuestra cultura, todo lo que es nuestro, saludos.